Buenos días, Jan, ¿qué tal? ¿Cómo va esto? Nada, a punto de empezar, a tres minutitos de que empieza a venir todo el flujo de gente. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Cómo ve a la gente? ¿Cómo se están portando los visitantes? En general muy bien, son muy pocos percanzas, a lo mejor una persona concreta, pero por regla general la verdad es que es muy amable la gente. ¿Llevan bien eso de hacer cola? Sí, es que normalmente como mantenemos un flujo constante de gente entrando, porque son muy grandes, pues entonces nunca se le vea atascos, entonces la gente al máximo las encuestas que hago suelen ser tres minutos o nada directamente. Ah, ¿estáis haciendo encuestas? Efectivamente. ¿Encuestas de qué? Cuéntame. Pues preguntamos cosas como qué les parece en general la fiesta, la organización, los tiempos de espera, si recomendarían los pasos de otras personas y por regla general la satisfacción es muy alta por todo el mundo. Bueno, pues estupendo. A ver, ¿me podrías decir cuántos visitantes hemos tenido en los tres primeros días? ¿En los tres primeros días el total? Venga, el total, ¿la recuerdas? Y si no, dime lo día por día, lo que tú te acuerdes, lo que tú te acuerdes. Pues a ver, si el primer día yo estuve... Empieza tú por ayer, ¿qué será lo más reciente? A ver, ¿ayer cuántos fueron? Ayer creo que fueron 2.500 personas, si no me equivoco, aproximadamente. Una décima más, una abajo. ¿Y antes de ayer? Y antes de ayer, pues sí fueron unas 2.100, 2.000 creo, porque han sido 500 más este último día. Ok, y el primer día creo que recordar que fueron 1.800 y pico. Ha ido incrementando, ha ido incrementando. Sí, bueno, pues nada, pues estupendo. Vamos entonces avanzando con este Festival de los Patios. Esta semana, la verdad que no nos podemos quejar sobre todo del clima, ¿eh? No, no, perfecto. Los visitantes y nosotros estamos encantados de esta temperatura, que sí que es una temperatura primaveral para estar en Córdoba, que normalmente tenemos muchos picos de calor. Sin embargo, tenemos una semana muy suave, con bastante influencia de vientos del oeste húmedos que nos llegan por el Guadalquivir. Y que estamos, que parece que estuviéramos en un paseo marítimo, con esta suave brisa húmeda de la mañana. Amanecemos con niebla todos los días, que no viene acompañada de lluvia. Y a mediodía abre y ya tenemos un poquito de calor por la tarde, pero bastante llevadero este calor. Bueno, ahí veo que hay algunos fotógrafos en la puerta que quieren salir. Ellos me fotografían a mí y yo le echo el vídeo a ellos. Vaya a salir en mi canal de YouTube. Las flores que te habitan, ¿dónde se llama? Bueno, pues nada, las flores que te habitan. Venga. Bueno, ya muchas gracias, ¿eh? Venga, que tengas buen día, buena jornada de trabajo. Chao.